Y para unir los esfuerzos en cuanto al combate de tráfico de drogas, armas y mercadería, las autoridades de El Salvador y Guatemala han realizado la firma de un convenio y esto lo realizaban en el oriente, específicamente en el departamento de Jutiapa. Se definió por parte de los dos países de El Salvador el diseño de una hoja de ruta crítica para la unión fronteriza y aduanera de los dos países. Desde entonces se han hecho varias reuniones, en esa hoja de ruta se definieron varias mesas de trabajo de las instituciones que operan en los pasos fronterizos. Una primera mesa, que es la mesa, por ejemplo, de las autoridades migratorias. El comando Sun Pool está en los pasos fronterizos no habilitados, también las unidades de la segunda zona militar están apoyando este esfuerzo en los patrullajes binacionales que estamos realizando con el ejército de Guatemala. Las fronteras que estamos patrullando son en los departamentos de Santa Ana y el departamento de Aguachapán. Es toda la frontera con Guatemala y El Salvador. La frontera con Guatemala y el departamento de Aguachapán.